Bueno, a ver, la gente está ahí con el animal, el animal, el animal, tienes que decir uno, tienes que decir uno. Es que no lo sé, pirata, ¿a qué animal me puedo cargar yo? ¿Tú que me conoces? ¿Tú me has visto en acción? Pero qué puto ley, pero qué puto ley, ¿no ves que vas conmigo? Te puedes bajar lo que quieras. O sea, nosotros cazamos jabalísos. A un jabalí, a un jabalí, mal rollo un puto jabalí, yo tengo visto algún jabalí en el monte, en Galicia, y da puto mal rollo. Yo he visto a ocho dogos argentinos luchando con un jabalí, ojo, eh. Da mal rollo, que flipas, eh, da un puto mal rollo. Creo que mi estrategia y mi preparación mental creo que podría ganar a un jabalí, fácil, creo, 60-40. Ojo, es que el problema del jabalí, te regalan. Vale, vale subirse en un árbol, cansarlo, etcétera. Voy desnudo. Insultarle. Desnudo. Sí. Voy desnudo en medio del caño. Cansarle sí, pero el árbol lo... Vale correr, me subo a un árbol... Arena de gladiadores. Arena, no hay, no hay, no hay... Vale, vale, vale. Uf, pero bueno, el problema del jabalí no es tanto que te pueda hacer daño, que también, porque tiene colmillos, pero que es muy duro. O sea, piel dura, eh. Vale, por ejemplo, varios animales de la misma raza. Sí. Los cuales en manada. Ah, vale. Un gallinero. Creo. Cuidado, que parece fácil, pero cuidado, 50 gallinas a por ti, eh. Sí, sí. Cuidado. Mil yorsais. Uuuu. Mil son muchos, eh. Mil son muchos, eh. Son muchos. Son muchos, mira. Hostia. Mil. Hostia. Escúchame. Mil. De un codazo cante de sierma. No puedo acabar mejor, ya está. Ya está aquí.